¿Saben qué es lo que creo que también está fallando en esta temporada? Muchos de los fanáticos de esta última temporada son gente muy joven y creo que como gente joven solamente aprecian lo que es el fish factor El fish factor es eso que define hacia las personas que pesan 50 kilos que tienen 20 años y que se ven espectaculares porque se visten súper súper bien y pues que nos regalan esa ilusión de parecer una mujer En esto de lo que es el fish factor, sobre todo de las últimas generaciones pues tenemos a reinas muy populares como Pearl, como Miss Fame, como Violet Chachki y como Naomi Smalls y pues también como la queridísima Valentina Pero déjame que le explique algo a todos estos fanáticos de la Nouvelle Vaguez ¿Qué dice eso? Nouvelle Vaguez Realmente para ser una ganadora de RuPaul's Drag Race se necesita mucho más que una cara bonita, mucho más que juventud para ganar este programa realmente tienes que ser versátil Y hablando de la vieja guardia ¿Se han dado cuenta de cuánto ha cambiado el programa este que se mudaron a VH1? Ya no sale Pitbull Ya no hay mini reto Ya no hay más La edición del programa también ha cambiado muchísimo Ya no se ve tanto shade Es más, ya casi ni siquiera se oye el shade button Ese Supongo que eso tiene que ver mucho con el Fifty Gate Pero pues la verdad yo extraño todo eso A lo mejor porque ya tengo mis años encima Pero a mí me gustaba muchísimo lo que se hacía antes No estoy negado a los cambios Pero siento que el programa ha perdido muchísimo de su identidad gay Desde que está buscando una audiencia más joven y más amplia Resumiendolas Quiero pedirles algo Quiero pedirles de todo corazón Que se relajen Que se aflojen el brazir ¿Qué es eso? Brazir ¿Qué es eso? Que se ve que mucho de ustedes les aprieta Esto es un programa de televisión Se supone que eso está aquí para entretenernos RuPaul Drag Race es un programa que además de entretenernos Se ha convertido en un estandarte del transformismo Del arte del drag Y también es una plataforma que impulsa el talento de muchas personas Que no conocíamos y que han tenido la oportunidad De demostrarnos la magia que pueden hacer a nivel mundial RuPaul Drag Race también nos ha dado la oportunidad en el pasado De ampliar nuestros horizontes dentro de la misma comunidad LGBTQ Y que nos da la oportunidad de ser más abiertos Con todas aquellas personas que no estamos heteronormalizados Quiero creer eso o que somos seguidores de la teoría queer Y si no sabes nada de lo que estoy diciendo en este momento ¡Goclealo! ¡Chinca de m***! Si seguimos poniéndonos perruchis Y seguimos criticando el programa Lo único que vamos a poder conseguir Es que nos cancelen el programa Y luego quién nos va a entretener Así que las invito a hacer este ejercicio conmigo Estiren los brazos Respiren profundo Tomen un poquito de burbujas Y luego Relajen la raja Si ustedes están preguntando ¿Cuáles son las reinas que estoy siguiendo con todo mi corazón? Si están muy p*** preocupados y no pueden dormir Se los voy a decir Mis tres favoritas reinas Vendela Creme Toyy Tord Y Tixi Mattel ¡Uh! Nos los veo muy prontito Y no olviden darle like al video Compartir Suscribirse al canal Y espero verlas en el siguiente Kiki Adiós ¡Suscríbete al canal!